sobre el ladrillo. Entonces no es fácil cambiar esa cultura, pero sin lugar a duda es una salida para la que es vivienda masiva sobre todo, es una salida muy importante por los tiempos. No sé si el costo, no he hecho una comparativa, si hay mucha diferencia en el costo, pero sí en los tiempos, es increíble la diferencia de tiempo y eso por supuesto redunda en los costos. Entonces hoy día hay muchos materiales nuevos, sistemas nuevos, sistemas aprobados en planeamiento de desarrollo urbano, que eso es un tema que hay que tener en cuenta, San Juan por su característica sísmica requiere de que todos estos sistemas estén aprobados y tenemos otro tema que es el tema de transmitancia térmica, que San Juan, los que vivimos acá lo sabemos, la amplitud térmica desde un invierno a un verano estamos hablando de 45, 50 grados de diferencia y esto es un tema fundamental en cuanto hace a la habitabilidad de estos espacios construidos con sistemas. Pero hoy día hay mucha tecnología, está muy avanzado, hay muchos materiales que realmente pueden llegar a cumplir con este estudio de transmitancia térmica, que hay que presentarlo en planeamiento para poder aprobarlo al sistema, así que... Tiene todas las condiciones para que se pueda... Sí, 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 yo creo que de a poco se va a ir imponiendo, ya hay, ya hay barrios construidos con este sistema, así que como experiencias piloto y seguramente se va a ir de a poco, de alguna manera se va a ir imponiendo este tipo de construcciones porque tiene muchas ventajas. ¿Y la edificación liviana en San Juan? ¿Es sísmica? Sí, sí, sí. ¿Es sísmica? Es que el tema de la... fíjate que justamente... O sea, duro y todo eso. Justamente, todo lo que es la construcción liviana, el sismo actúa sobre las estructuras rígidas. Claro. Entonces, cuando vos tenés una estructura con losa, la losa es la que transmite los esfuerzos a todas, columnas, muros y demás. Si vos tenés una estructura liviana, sea de madera, sea de metálica, el mismo material por su deformación absorbe el sismo, con lo cual son mucho más seguras ante un sismo. Qué bueno. Mucho más seguras. Bueno, la verdad que es importante eso. Sí, sí, sí. Es importante poder conocer esto porque, bueno, es algo que se viene hablando mucho, pero, bueno, falta que se dé la producción masiva en los diferentes barrios. Pero, además, José, es la gran duda y está bueno que el arquitecto nos lo aclare, porque cuando uno habla de edificación liviana en la provincia de San Juan, uno genera como un signo de preguntar. Más peligro, sí. Eso es en una provincia como San Juan. Antisísmico no, sirve no. Hoy, que está tan de moda el Durlock, la membrana vallada, bueno, y todo lo que nosotros vemos en las grandes edificaciones como hospitales o escuelas que se está implementando, y como lo dijo él, en un corto tiempo, porque hoy te construyen un hospital en un año y medio, tal vez, cuando con la construcción tradicional del ladrillo tardaban tres o cuatro años. Exactamente. Gracias, arquitecto. Gracias, Guillermo. No, al contrario. Gracias. José, adelante. Bien, nosotros justamente con esto...